TORMENTO 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 Hola caracol a toda la gente del Vapeo Hoy os traigo un tormento de líquidos El tormento de Javisco y APV Y chamanguis A esas alturas contar quién es Javisco Pues es un poco raro Porque raro sería todo aquel Que no lo conociera o no conociera APV porque Javisco Es más que un tío que salga por las redes Es un maestro de la alquimia La gente piensa en alquimia España seguro que se le viene Javisco Y APV Y como rey de la alquimia, maestro de la alquimia que es Pues no nos esperábamos menos Porque la expectación que ha levantado la noticia De su lanzamiento de tormento Ha sido muy gorda Lo que no me explico del todo Es si este hombre es el rey de la alquimia Y el anillo pa' cuándo Es verdad Tenemos un bote que pone aquí en grande Alquimia Hice una aromita, no? Una aromita Bueno, ha sacado el líquido Como hago siempre, nos centramos en la descripción Que tiene el líquido Y vamos viendo Tabaco dulce con notas de vainillas Crema de leche Pequeños cojes de frutos secos Tostados Coco, chocolate Redondeado con el roce De un ingrediente secreto Que le hace un líquido Con personalidad Un momento Esto no suena poético Ni el sueño Ni estas descripciones de mierda O sea que luego no dicen nada Esta Por lo que se ve Es bastante acertada Si que dice bastante a lo que se parece O sea que por lo menos tenemos una descripción De la de verdad Bravo Lo que se decía Antes de que Javisco me mandara el líquido Pudiera probarlo Era que era un tabaquil dulce O un dulce con fondo de tabaco Yo tenía las expectativas altas De que fuera un tabaquil dulce Pero al final veo que no Que es un dulce Una especie de postre de tabaco Como ya hay algunos Que vamos a ver también en este vídeo Que son dulces Dulces con tabaco Y con imaginación Porque el tormento es muy dulce Pero también tiene un punto seco Entonces de ahí lo de que sea un tabaquil Ese punto seco con sus matices Como veremos ahora Pero es un postre de tabaco Un líquido con muchos matices Muchos componentes Muchos mix de cosas Supongo que para abarcar también Al mayor número de vapeadores Y atraer al máximo número de paladares En general os diré Que es bastante fiel a lo que promete Y la descripción es bastante cercana Y bastante real a lo que se lee Por las webs El líquido tiene algo Que solo los buenos líquidos aportan Que es que entre de una forma Salga de otra Tiene matices que van cambiando Y dentro de que está redondeado Eso es bastante a tener en cuenta con este líquido Porque sí, está bien fabricado Es muy grande, muy redondo Tiene estos dulces que te entran así a la inhalación Y a la exhalación Nos deja un rollito un poco más crudo Algo un poco más rudo Y un poquito más amargo Pero que no llega a ser algo tan seco Como un tabaquil más tabaquil Más bien sería algo muy dulce con tintes secos He de decir que dentro de su categoría de líquidos de Youtubers Es de los mejores que hay Junto y con permiso del Monkey Road Del Mono Que ese es el que más me gusta a mí De todo esto de la gente que ha ido sacando líquidos que sale en Youtube Me ha gustado mucho que está en la línea De los líquidos asequibles, low cost Como por ejemplo es el caso de Tonino Que sacó su líquido Y que por menos de 10 pavos pues te llevas un remacerado En este caso de Jadisco También anda la cosa entre 10-12 euros como mucho Eso sí está muy bien Bastante económico para lo que haya calidad-precio Yo cada vez que escucho que alguien de Youtube ha sacado un líquido Siempre pienso que ¿Qué ha puesto realmente el Youtuber para el líquido? ¿Cuánto hay de este Youtuber en ese líquido? Siempre pienso que ¿Hasta dónde ha puesto? Entonces en la elaboración de ese líquido viniendo por parte de quien viene Pienso que bastante, pero vayamos por partes La etiqueta del líquido que está diseñada por Tres Eises Es una etiqueta que deja bien claro de dónde vienen las cosas Porque aquí pone fabricado por Shaman Juice O sea que pienso que será una idea original de Jadisco rematada por Shaman Estoy seguro de que Shaman ha dejado su huella personal Pues por líquidos como Trindio o como Doble R4 Pero existen más coincidencias que al principio no las vi del todo claro Pero conforme fui vapeando vi bastantes similitudes y vi cosas más palpables Existen las coincidencias respecto a otras familias de líquidos Como por ejemplo podrían ser Daruma con su tabaco número 1, número 2, Salazar Y por otro lado el Manitou de More Liquids Este conjunto, acabo de decir, esta base común a mí me suena a algo en común Me huele y me recuerda a algo familiar, a algo especial Huele a Zahar, ya sé, a Giranda Sevilla, Sevilla, Sevilla Puede ser, y pregunto, puede ser que todos estos salgan de la misma vaca sevillana De los laboratorios plus el líquido Lo que está claro es que la vaca granaína no es Ahí lo dejo, sacad vuestras propias conclusiones cuando lo vapeéis Yo el líquido, ya hablando de probar el líquido Lo he probado primero echándolo, primero lo probé sin nicotina Eso es otra vez que quería comentar, lo probé sin nicotina Pues me dijo Javisco, pruébalo primero sin nicotina Y vale, sin nicotina está bien Pero cuando le eché la nicotina y ya al día siguiente Empecé a vapearlo con la nicotina Es decir, que yo lo que hice fue echar la nicolibre sin nicotina ni nada Se lo eché encima 1,50 de nicotina de 100 para que quede en 3 total Y al día siguiente ya lo puse en el SIDEN Lo puse como siempre, últimamente vapeo yo siempre los líquidos de Saga Killer Que es con un ovnio, con resistencia de cantal, en fin Ahí, vale, te haces una idea muy bien de lo que es el líquido Vapeé el tanque, correcto Pero quería seguir haciendo pruebas Luego cogí un RDA, que es el Amnist RDA MTL Le puse otro tipo de configuración, una Clapton Y la verdad es que ya se iba notando una intensidad Que tal vez el líquido me lo pedía Así hasta que cogí el Entheon Y le puse una Fused Clapton A 0,4, no demasiado baja, pero sí muy baja para lo que yo suelo vapear Y aquí es donde quizás yo me quedaría con este líquido ¿Por qué? Pues porque al no considerarlo realmente un tabaquil No le veo demasiado sentido vapearlo como tal Es decir, a mí los tabaquiles me gusta vapearlo con cantal simple Con resistencia muy alta, en un tanque Pero, como no considero del todo el Tormento como un líquido tabaquil Al final los estoy vapeando como cuando vapeo yo los dulces Yo los líquidos dulces me gusta ponerlos con un poco más de hierro de la cuenta Y con menos horneaje de la cuenta El duches, el cerealiur que ya hablé de él A veces cuando vapear Don Juan Líquidos tipo algunos pasteleros, algunos de Chef Flavor Esos líquidos, a mí me gustan más vapearlos pues como los vapeo poco Pues cuando me gusta darle 15-20 caladas pues lo meto en un RDA con una resistencia más subohm Y ahí sí que me gustan más que vapearlos en un tanque Que el Tormento para MTL exactamente a mí no me va Me va mejor para lapearlo con un RDA Con un poco más de hierro de la cuenta Como puede ser una resistencia de Clapson Tampoco estoy hablando de nada del otro mundo Una Fused Clapson sencillita Un hilo trenzado en general Con un poco de resistencia más baja en general Es justo lo que estaba comentando Es un líquido muy redondo Que sabes que tiene todos los componentes Entran todos a la vez por una parte Entrando bastante de dulce Y saliendo algo más de seco Este líquido está hecho bien Está hecho redondo Está hecho por gente que sabe Un líquido que no es tampoco nada guarro Estaba para los perezosos, para los amigos de la pereza Y para los guarros del vapor Que no cambian muy a menudo sus algodones En este caso no ha maltratado nada En todas las pruebas que he hecho Es un líquido que no mancha la resistencia Ni os esperéis nada de los algodones Que estén muy sucios La verdad es que en eso A mí me da igual porque lo cambio todos los días Pero lo digo por si a alguien le da importancia A estos detalles Mi parte de experimentar con cosas que se salgan De los tabaquiles duros Que suelo vapear muchos de ellos Vapeo muchas veces en ocasiones Tabaquiles orgánicos Tabaquiles que son muy tabacazos Claro, cuando me dicen que es tabaquil Comparado con otros tabaquiles Como puede ser los de TNT Los de la tabachería Los tipos Don Cristo, etc. Pues a mí lo que me sabe es a eso A lo que digo, a postre de tabaco Pero a un postre más que postre Es un postre en general Que puede tener algo que te recuerde a tabaquil Pero no lo metería en tabaquil Una cosa, flaco ¿Eh? Dime Te has puesto con la teoría conspiranoica Y te has puesto a rajar Pero a mí no me ha quedado claro Y creo que a mucha gente tampoco Si tú realmente recomiendas el tormento o no Mira, la verdad El tormento yo no lo metería dentro de los tabaquiles del vapeo Eso ya ha quedado claro ¿Pero lo recomendarías o no? Sí y no No sé Yo, vamos a ver Para una persona como yo Que le gusten los tabaquiles más duros Que venga de vapear en tabaquiles rudos y tal Ahí no se lo recomendaría Se lo recomendaría a uno que le gusten los postres tabaquiles Esto que realmente ni le gustan los tabaquiles Ni le gusta nada Hay gente que le gustan los postres tabaquiles Y le gustan los tabaquiles puros No digas eso Bueno, yo que sé Pero al final lo eres más de uno o de otro, ¿no? Tú es que eres mucho de equipo Pero no es así Es que... Vaya Un tabaquil al uso no es tampoco el tormento Que esté bien fabricado y bla 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 Sí, pero El tormento un tabaquil no es El tormento pertenece a la categoría A nadie le amarga un dulce Vamos a dejarlo así Ya está Si a nadie le amarga un dulce Si te ha parecido más dulce de la cuenta Más tabaquil Tú lo meterías en el rollo O es un líquido que te vapearía sin más O cualquier opinión Ya sabes Coméntame Para el resto Gracias Jadisco por mandarme el líquido Gracias a todos los que me seguís Y gracias aquí a Marga Amarga que es que... No sé si me está amargando ahora al final Es que... ¿Qué pretendes? Simplemente decirle a Jadisco que mucha suerte en su proyecto Hombre, por supuesto Y que espero un V2 O un algo O... O aroma Que para eso eres de Alquimia Paravape ¿Y tú? ¿A tu esperas algo más? Otro líquido que esté... Que sea más tabaquil, ¿no? Déjalo ya, flaco Bueno, eso ya que quede la conciencia del Jadisco Y de la gente que haya detrás de la fabricación del Tormento ¡Adiós!